¿Eres sabroso? Entonces ven más cerca y yo voy a desbloquear tu alma interior. me equivoco están actuales así que lo pueden ver también aparte explico lo que vendría a ser el héroe viene bastante bien en este caso en esta partida perdí pero de todas formas van a poder aprender contra que héroes cuando te enfrentes contra un counter como sobrellevar a ese counter no así que vamos a empezar con lo que vendría a ser las habilidades del héroe si la primera habilidad el torrente básicamente tira un chorrito de agua no después de un 1.6 segundos de retraso sale el chorrito no reletican un 35 por ciento la duración es de 1 2 3 4 5 segundos y el daño es de 75 150 225 300 el costo de manada se va incrementando y el cold on reduciendo con lo cual viene bastante bien esta habilidad es mejorada de canela gani eso quiere decir que cuando tienes el agani tienes una habilidad mad que es tormenta torrente que básicamente lo que hace es botar torrentes alrededor del cunca en un radio de 1100 si por un lapso de 5 segundos y por intervalos de 0.25 en total cuantos torrent tiraría tirarías 20 torrentes alrededor tuyo con lo cual se activa esta habilidad si tú sigues caminando los torrentes van a aparecer en un radio de 1100 alrededor tuyo como pueden ver ahí no es bastante bueno porque cubre bastante héroe de pelea en late game no así que viene bastante bien el agani ahora segunda habilidad clama marea que es esta habilidad básicamente el splash no lo que hace es pueden ver si hay un héroe detrás no si ustedes golpean este héroe como pueden ver le hace un splash y le afecta al otro al héroe que esté detrás la alcance de la hendidura va aumentando con respecto al nivel de 650 hasta 1100 y el daño adicional es de 25 50 75 y si estabilidad daño físico así que se ve reducido para por la armadura no ojo esta habilidad es muy buena sobre todo para lo que vendría a ser golpear a un enemigo que esté detrás le hace mucho más daño por ejemplo cuando yo golpeo a este no a este a este ax no yo le hago 71 de daño al otro le hago mucho más porque porque si porque le hago más daño por el simple hecho de que el splash hace un daño por hendidura de 165 por ciento eso quiere decir que si yo a este ax por ejemplo le hago 100 de daño al ax de atrás le voy a hacer 165 de daño sí así que viene bastante bueno sobre todo si puedes posicionarte bien para meter el splash no esto es cuestión de posicionamiento del héroe no puedes posicionarte por acá de golpearlo no y fácilmente le cae el splash al otro héroe que está detrás y le haces mucho más daño la tercera la marcada ya cuando tú marcas un enemigo básicamente después de cuatro segundos no que esté marcado regresa a su posición inicial ahora ojo ustedes pueden hacer que esa animación de cuatro segundos la recorten al tiempo que ustedes deseen si simplemente tienen que apretar la tecla de nuevo y lo van a regresar automáticamente a su posición esto es muy bueno porque así ustedes pueden controlar lo que vendría a ser el torrent con su x ustedes marcan a un enemigo tiran el torrente no y luego lo regresan cuánto tiempo tengo que esperar pues es ustedes tienen que calcularlo más o menos aproximadamente un segundo no cuentan un segundo en su mente tiran el torrente regresa más o menos así no se puede decir pero esto es cuestión de práctica si solamente les informo de que pueden regresarlo porque yo he visto en medias básicas que hay cuncas que no saben que lo pueden regresar y se esperan los cuatro segundos se esperan cuatro segundos les puede salir claro que sí pero es un poco más difícil porque tienen que estar pendientes en su mente contando sí pero es más fácil obviamente si ustedes lo marcan no y tiran el torrente esperan un ratito y lo regresan es mucho más fácil por eso les doy la información de que se puede regresar si ahora ojo ustedes pueden usar la equis también para marcarse ustedes y la duración de la equis son ocho segundos cuando se marcan a ustedes o algún aliado dura ocho segundos ojo ustedes también pueden cancelar la animación apretando la tecla esto es muy bueno porque cuando ustedes están están desgastados pueden tepear marcarse no se curan todo en la base y luego se regresan y fácilmente se llegan a la línea con toda la vida y todo el maná fácilmente ahora el ultimate que es el barcazo bueno ustedes ya sabrán no que tiene un barco que les pasa por encima de ustedes y aparte te da un buff no tiene un retraso impacto de 3.1 y el bus que te da es un amortiguamiento de daño retrasado de un 40% sí con lo cual si a ti te hacen 100 de daño por ejemplo con el barco por el efecto del barco te van a hacer 60 ya no van a hacerte 100 y esos 40 de daño que se perdieron vuelven hacia ti después de 10 segundos sí así que si te hacen mil de daño solamente vas a recibir 600 y después de 10 segundos vas a recibir los 400 poco a poco sí ojo esta habilidad no es mortal así que no te vas a morir si en caso te hicieron más del daño siempre te vas a quedar en uno de vida así que no hay problema si te tanqueas un montón de daño y luego te vas porque si o si vas a te aguantar no te vas a quedar en uno de vida así que esta habilidad es bastante fuerte no porque recién cuando pasa por encima de ti el barco aparece el buff del ron si aparte te da 10% de velocidad de movimiento que es bastante bueno y esto nea por 1.4 segundos ahora sí como hago el combo del torrent y del barco para que me salga perfecto sencillo mano agarras lo marcas esperas un segundo tiras el barco no esperas que pase por encima del barco tuyo y tiras el torrente siempre le va a caer si pero tienes que contar un segundo exacto más o menos si agarras lo marcas no tiras el torrente tiras el ulti esperas que pasa por encima tiras el torrente le va a caer y le cae el torrente después porque haces esto porque esperas a que el barco pase por encima tuyo y después tiras el torrente porque porque de esta forma aprovechas el mayor lapso del stum que pueda haber porque porque el stum de esto dura 1.46 en 1.6 segundos y el barco estonea por 1.4 entonces si tú mantienes el lapso de los stums mayor más tiempo lo vas a prolongar más ya no vas a solamente estonear por 1.6 segundos sino ahora vas a estonear por tres segundos porque está sumando el stone del barco y el stone del torrente pero qué pasa si tú agarras y tiras todo a la vez no si tiras todo a la vez lo que va a pasar es que lo vas a estonear solamente por el efecto del barco y no te conviene prefieres esto estonearlo por la mayor cantidad de tiempo posible entonces obviamente va a ser marcas esperas un segundo tiras el barco no me importa que él se mueva tuvo un segundo sin tirar nada sin mover las manos nada le va a caer sí o sí miren mis manos está acá arriba simplemente en los cuatro segundos máximos le va a caer ahora ojo si ellos tienen eul si tienen bkb si tienen algún aliado que lo salve como un shadow dimos por ejemplo ahí si no va a caer la habilidad no pero para eso ustedes pueden tantear lo que vendría a ser los tiempos por ejemplo en la cultura 2.5 segundos si él en la cultura 2.5 segundos el retraso del torrent es 1.6 entonces si alguien se bulea ustedes pueden esperar un segundo y tiran el torrente porque porque así más o menos le va a poder caer no cuando caiga eso es más que nada jugar con la animación del héroe porque porque la animación del héroe por ejemplo no cuando ustedes apretan la tecla de 9 ven como mueve su manito del cunca ya esa animación ustedes pueden hacer para que el enemigo caiga en la en la finta por ejemplo no ustedes marcan así es lo que va a ser va a caminar se va a meter el eul no ustedes hacen la intención de que lo van a regresar y ahí es cuando tiran el torrente no se podría decir que es básicamente eso pero ustedes tienen que estar al tanto de los tiempos también sí así que si ustedes marcan no usted lo que van a hacer es hacer la finta de que lo regresan y él se va a meter el eul ahí espera y tiran todo su comito y si o si le va a caer pero tiene que contar bien si un segundo aproximado sí así que ojo muy muy atentos con eso lo que vendría a ser los tiempos de de leul no que 2.5 segundos hay hay gente bastante buena con junca que hace eso de esperar el timing del eul no para que se mete el eul y después mete el torrente y mete el barco pero tienen que estar bastante posicionados el torrente tiene un rango de casteo muy pero muy grande se pueden tirar el rango hasta acá así que si el pato se tira el eul muy muy atrás igual van a poder tirar ustedes el torrente así que no hay problema ahora como maxeo las habilidades la segunda siempre se maxea a mano eso siempre se va a maxear después la tercera un punto y luego maxea la primera y luego maxea saca tercera tercera talento nivel 10 primero ojo no siempre súbetelo el de 30 de daño si vas a ir a la línea del medio y si te vas a ir de de off también siempre es el daño si la armadura no está conveniente mejor siempre el daño porque si el splash hace mucho más daño y puedes farmear si al nivel 10 de frente súbete el talento si no acá yo no me lo he subido pero siempre el nivel 10 súbete el talento de 30 de daño después el último y primera primera bueno el talento nivel 15 que a mí me gusta el daño del torrente no me gusta tanto la regeneración porque me gusta hacer mayor cantidad de daño pero si a ti te gusta la regeneración te la puedes subir no hay problema si hay héroes que te botan de la línea si te botan como tinker esa clase es mejor la regeneración obviamente acá a mí me gusta el área de efecto del torrente porque a mí me gusta sacarme a gani pero si te estás armando de core completo es mejor la fuerza no talento a nivel 25 flote barcos fantasmas o 100% de hendidura para clama mareas acá depende manito si estás recontra armado tienes tu cuida estudiar lo tuvo usado de mejorada tienes tú tú divine o estás algo así más o menos armado es mejor el 100% de daño en cama mareas sí porque porque con esto vas a poder matar a cualquier suporte un solo golpe pero si en caso no estás tan armado es mejor el bote de flaco de bota de flota de barcos fantasmas porque así vas a poder tirar tres barcos a la vez en el punto donde tú lo tires no van a caer tres barcos con lo cual viene bastante bien ahora como armó al cuncas y slaps slip slaps como lo armo y al inicio tu achita tuvo tu tiara te sacas un bracer te sacas tu 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 sacas tu bota de face a mí me gusta sacarle un guante de fuerza más porque me gusta que el héroe sea un poco tanque entonces por eso me gusta sacarle un guantecito no lo completo con otro bracer porque no me conviene pierdo mucho oro y mucho tiempo prefiero sacar mi facebook más rápido y después no una botellita una varita después obviamente se ven bueno se vende lo que vendría a ser primero el guantecito no y opto acá por una shadow blade o por una orchid depende ya hay hay veces que yo a mí me gusta sacarle shadow blade para poder jugar agresivo más o menos una shadow blade en un tiempo bueno es minuto 10 o una orchid minuto bueno es minuto 10 también cualquiera de los dos lo puede sacar minuto 10 minuto 11 si farmeas bastante bien no la combinación de estos sitios es bastante bueno pero a mí me gusta sacar lo que vendría a ser la hoja sombría y la corazón de asalto porque porque con esto puedo pelear bastante bien y aparte con la reducción de armadura que danse es el splash hace más daño porque recuerda que es daño físico así que viene bastante bien a veces que le sacan dedalo claro que sí le puedes sacar tu dedalo pero a mí yo prefiero sacarle primero shadow blade cristales y corazón de salto el orden es así shadow blade cristales y corazón de salto después de eso una bkb después de esto completa la shadow blade no completas digo el dedalo completa la shadow blade después de esto te sacas te puedes sacar acá lo que tú desees a mí lo particular me gusta la hoja bisal o si no la satán cualquiera de los dos pero mejor es la bisal porque así puedes matar fácilmente a cualquier héroe que bueno que esté posicionado mal no y eso sería la forma de armarlo de carrino se podría decir y la forma de armarlo de utilidad pues ya cambió un poquito la cosa la forma de armarlo de utilidad cambia completamente el juego como lo armas de utilidad de cunca pues con bota de face puede sacarle también lo que vendría a ser la urna mejorada hay gente que le saca la boca que tengo dos botas a verdad porque tengo dos pies no ya le saco la vasija no le saca la vasija a veces obviamente los bases los ítems básicos no se pueden olvidar no la vasija o si no le pueden sacar lo que vendría a ser la la barda dependiendo contra que no esté enfrente no si está contra una templar mejor a la bardo sino la urna si estás contra un h mis obras que se genera mucho o en general es bastante tanques no pero si te sacan los dos siten de todas formas también lo estás armando de utilidad de todas formas es bastante bueno después de esto te optas por el agán y no puedes bkb si en caso no te dejan tirar tus poderes es mejor una bkb para evitar morir y después se vendría a ser las chivas ya o si no te sacas tu refresh pero yo prefiero primero las chivas y después la reflex porque porque así me va a dar el maná suficiente para poder tirar todas mis habilidades y ya pues con estas con esto si te ya eres un héroe así un jodido hasta por las puras porque porque tienes un barco y tienes de nuevo el barco y mucho que todo tu pan se te lajea todo el juego y literalmente en todo ese todo esa vaina tiene que pelear los enemigos y se hace muy molesto pelear contra todo eso que está en el mapa no por eso con estos ítems se podría decir que eres un héroe de utilidad y que también haces bastante daño no bastante daño mágico más que nada pero si estás equilibrado un poco entre daño mágico y daño físico aunque la mayoría obviamente es daño mágico no pero ese es un cunca de utilidad y cuando me armo cunca de utilidad y cuando me amo cunca de daño físico cunca de utilidad es cuando tienes carries muy competentes que te o off laner y tienes un carry que tienen muchísimo daño cuando tienes esa clase de héroes es bastante buena la gan y con lo que vendría a ser refresh y esto de utilidad no pero cuando no tienes un carry tan competente que o sea que no tenga tanto daño físico tú también te puedes armar de daño físico con la shadow lane no con con el cristal y si con la dedalo digo con la cuiras no entonces viene bastante bien es dependiendo contra que si en qué situación te enfrentas por eso a mí me gusta dependiendo qué situación aunque la vida de daño mágico es muy divertida y la verdad la puedo recomendar en cualquier situación porque de todas formas el impacto del héroe está ahí bastante bien jodido obviamente luego mejora esto y sacas tu tu vice no ya con esto es un héroe muy pero muy jodido hasta por las curas ya tiras tantos stone tiras todos los torrentes y aparte falta tirar los torrentes no vas a tirar esto 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 y luego me de refresco pero bueno básicamente eso no así que esto es todo gente espero les haya gustado creo que no se me olvidó nada prácticamente todo explicado del héroe muy detallado y bueno ítems que le sirven de cada neutrales pues cualquiera no que le de por ejemplo este cuerno es bastante bueno para la bkb mini bkb es bastante bueno sobre todo para poder tirar todos tus habilidades en esos dos segundos pues tirar todas tus habilidades fácilmente por eso este ítem es bastante bueno para evitar sacar bkb no también te puedes comprar la bkb si quieres pero a mí en particular me gusta armarme la bkb casi al final prefiero sacarme primero la gandim después el refresh y después de eso saco la bkb pero es dependiendo el orden que ustedes les guste de todas formas la bkb siempre va a ser viable para poder tirar todas tus habilidades sin que te jodan los enemigos así que eso es todo gente espero les haya gustado y vamos con el gameplay chao chao hola a todos aquí zipsatota en esta oportunidad vamos a jugar kunkka media avanzada así que vamos a ver qué tal estamos contreados en esta partida bastante la verdad por el mono por el son tres héroes bastante fuertes contra mi héroe saben que jode mucho el otro huevo te bajea cada lapo entonces más que nada por el mono no en la fase de líneas pero si estampeamos bastante bien la línea vamos a ganarla joder contra el mono como se juega contra el mono sacándole facebook lo más rápido posible al kunkka y haciéndolo control lo más que se pueda porque el mono tiene ventajas sobre nosotros por su maestro en ninguno su tercera habilidad que nos está que a cuatro golpes más que nada de eso y ya así que y transporte grabando ahorita sí sí estoy grabando quiero decir si eran mejor si las dudas y ten básicos no está todo 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 esto no en nuestros sitios básicos y estamos no vamos a poner un barcito por acá que me gusta ponerlo siempre para acá para ver una runa al menos no o si no lo puedes poner acá pero es un guardo un poco más o sea cualquiera de estos dos guardes muy es bastante fácil de guardar pero me gusta ponerlo acá porque me pongo cerca la runa también pero acá también de todas formas cualquiera de los guard que pongas cualquiera te lo pueden guardar es 50 50 porque tú pondrías la centric por acá y sólo podrías ver este guard o podrías hacer por acá y podrías ver este guard así que es indistinto no interesa mucho donde pongas el guard si te lo guardean lo único que puedes hacer es intentar romperlo tú al level 1 obviamente el splash ítem para sacar va a ser un guante de fuerza más y una bota de face porque porque a mí me gusta jugarlo con las estadísticas podría sacarme un brazalete pero no tantos brazaletes porque porque retrasa un poco lo que vendría a ser tus ítems y yo para ganarle el mono necesito facebook no no necesito más brazaletes más fuerza porque aún así tenga más fuerza de nada me va a servir porque el mono me va a corretir hasta el fin del mundo igual me voy a morir entonces no quiero eso entonces me saco mi siten básicos la sal siempre es necesaria en la línea porque si no te van a botar si estás bajo de vida tú no vas a poder jugar agresivo no no juego kunka hace uff hace bastante tiempo de todas formas kunka es uno de mis series favoritos pero si no lo he jugado ya casi hace tres semanas más o menos tres semanas que no lo juego debo estar un poco oxidado con kunka pero de todas formas es uno de mis series favoritos así que vamos a jugarlo lo mejor que se puede en esta partida esta partida creo que es una partida de orchi si no me equivoco porque los héroes no dependen de sus poderes más que nada para poder matar al void acabo lo matamos al creep de rango con el splash no y denegamos seguimos haciendo agro control agro control como ya le denegamos el maguito nosotros vamos a tener un poco la ventaja no ya ok agro control un mala presidente dice tiramos el torrente o hacemos la finta seguimos haciendo agro control el splash nos sirve para farmear agro control otra vez el mono no me está jugando tan agresivo porque no está denegando mucho los creeps ahora tiramos así como que la finta del torrente no y farmeamos el creep listo podría sacarme mi bota de frente pero primero me voy a ir por el guantecito porque el guantecito el brazalete y un guantecito porque no ya que estamos parece que el mono no sabe jugarme agresivo o al menos aún no lo está haciendo vamos a seguir haciendo agro control a nuestro favor y de esta forma así se va pusheando la línea porque obviamente mata primero nuestro mago y obviamente nosotros podemos farmear tranquilamente cerca de nuestra torre tiramos el torrente por ahí ya perfecto nos llevamos dos creeps obviamente no pueden denegar mucho contra un mono porque si te paras mucho de negar el te va a golpear muchas veces entonces no lo que tú quieres mirana está desaparecido no voy a entrar a jugarle agresivo al mono porque me puede caer un arrow tengo que estar mirando más o menos por donde puede estar la mirana lo que podemos hacer acá es aprovechar un poco el lado del farmeo de los laditos con el splash podemos farmear y usar la fuerza de trabajo de los creeps para ayudarnos a farmear y obviamente desgastamos estos creeps para la siguiente agro control tiramos torrent tiramos el splash farmeamos al creep de rango y jarraseamos seguimos haciendo agro control cuando juegas contra un héroe que te domina más que tú la única forma que tienes para ganarles es con agro control hasta ahora el mono no me ha podido jugar agresivo porque mantengo mi distancia en todo momento es por eso bota ahora sí porque lo más probable es que él se compre bota y or of venom entonces tú también necesitas velocidad de movimiento para evitar morir más agro control nos jalamos los creeps siempre a nuestro mago para que así se muera primero el mago jarraseamos con el splash ya perfecto agro control farmeamos cuando llegue a sus tres cargas esperamos a que se nos vayan sus tres cargas y después jugamos agresivo de nuevo o seguimos jugando a farmear ya tengo mi botita ahora vamos a tirar el torrente acá para que le caiga al maguito nos va a denegar el mago lástima pero es la desventaja de jugar con un héroe que tiene ventaja sobre nosotros va a tirar su palo obviamente mejor nos conviene así ya sabemos que ya no nos puede jugar agresivo y nos podemos a farmear a partir del nivel 5 ya somos bastante fuertes podemos farmear mucho más rápido y desgastar bastante al mono con el splash la única forma que tenemos de desgastarlo es con nuestro splash y obviamente él va a sacar facebooks la línea se va a pushar a nuestro favor agro control esperamos uy DD abajo es momento de matarlo creo el mono double damage ahora que tenemos DD nosotros tenemos la ventaja y le denegamos porque si se acerca le va a meter un lap porque le voy a volar hasta la vida entonces empezamos a controlar un poquito nuestra línea y le denegamos la experiencia que él nos ha estado denegando a nosotros nosotros ahora se la estamos quitando ahora que incluso no debería tanto de controlarlo prefiero mejor pushar la de una no más ok prefiero pushar para conseguir experiencia rápido y el oro y aprovecho la DD mejor para farmear en la jungla ya que el DD nos ayuda bastante en farmear en la jungla perfecto un stack al que me hizo ese stack gracias Pablo si va a servir bastante ahora lo que podemos hacer acá es hacer un un stack nosotros también con el torrente segundo 53 uy WTF no salió parece que estoy fuera de práctica pero en el segundo 53 sale el stack solamente que en el segundo 57 sale el stack solamente que por alguna razón yo tengo nivel 6 primero que el mono aún así nosotros tengamos el héroe de desventaja ¿por qué? porque obviamente nosotros hemos farmeado en la jungla también ¿no? el mono no porque no tiene un medio de farmeo acá lo vamos a jarrasear como ya tenemos nosotros nuestra bota vamos a poder jugarla agresivo ahora o ponernos una salve llega nuestra faceboots y ya creo que ya podemos matarlo ya pero va a ser muy fácil matarlo ahí también tiene sus faceboots lo marcamos metemos esto ahora ¿cómo le cayó Zipsack? ustedes me dirán ¿no? WTF ahí la cagué loco uy soy un imbécil lo había matado solamente que fallé el splash ahí ay Dios mio que baboso soy bueno mala mía no hay por qué lamentarse de todas formas seguimos dominando la línea siguiente ítem Shadow Blade o incluso podría sacarme la Orchid del primer ítem sería un ítem bastante rápido si lo empiezo a sacar desde ahorita y podría hacer rotaciones efectivas y matar a cada rato al boy ¿no? hmmm interesante puede ser es que a mí me gusta la Shadow Blade para poder hacer también rotaciones o con la Shadow Blade te salen rotaciones bastante rápidas falta el mono tan madre lo hubiese podido matar loco estoy 100% seguro que se moría ahora runa abajo perfecto comprar botella no estoy seguro si comprar botella pues si compro botella me voy a retrasar un poquito ¿no? mejor me compro una Clarity nomás un Ward una Sentry y creo que nos podemos ir por el Orchid del primer ítem go hmmm si vamos a comprar esto primero la verdad no estoy acostumbrado mucho a sacar Orchid primero me gusta irme por mis ítem básicos pero el Orchid lo veo acá bastante bueno sobre todo contra el mono y contra esta clase de héroes que depende de sus habilidades es bastante útil así más o menos farmeándolo bien puedo sacarlo en un minuto bastante decente y poder jugar agresivo con mi equipo mal es que tengo mucho ítem basura acá que que me ha sobrado vamos a empezar uy que bonito Tiramos torrente Está perfecto Nos salió ahora sí Por fin Agarra ese anillo Podríamos matarlo La vez pasada no me salió Porque creo que lo hice en el segundo 58 Más o menos Por eso que creo que no me salió El stack Esto se lo voy a dar a la gente Esto me lo guardo para mí Y estoy sacando más o menos En un buen timing mi orchid Bajamos esto por ahora Agarramos esto Nos comemos uno y le damos uno al yurnero Perfecto Subimos la tercera Vamos arriba Uy se ha sacado guante mágico Que buen ítem Se está sacando orchid Nice Que buen ítem Primera vez que veo Bueno hace tiempo que no veía Eso Perfecto Tengo guard acá Creo que tiene guard acá Yo siempre me compro mis propios jugadores Y mis propios centric Porque yo necesito jugar agresivo En la línea del medio Baja Kunkka Baja Baja Lo matamos abajo Voy, voy Llevo con un TP Nada más Suficiente creo Me va a cancelar El TP No No me cancela Si lo lleva a marcar Se muere Ya se murió Perfecto Buena rotación Obviamente aprovechamos Y rompemos De una nomás Rompemos esta torre Yo también ya casi Tengo el orchid Un diamond bastante bueno Gracias a los stacks Que me hizo también La piedrita Y a los stacks Que yo me hice Ya ya lo tengo Ya casi Y aún así Estando contrado O sea Contra un mono Le hemos ganado Solo Haciendo puro agro control Tengo orchid Siguiente ítem Shadow Blade Y una BKB Con eso ya vamos a estar Para gankear A cada rato Yo tengo orchid 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 es bastante bueno Go Smuxito Podríamos matar Tengo orchid Lo matamos Al Boyd Al toque No necesito Que lo golpees Se muere Golpe Ruen por acá Ah Querías hacerme La mica No puedes Ese es mi instinto Salvaje Pero Es otra cosita La tercera Me subo Matamos medio Muerto Lo mata El Orchid Uy Ya era No lo mate Con el golpe Ciego Se muere Con el splash Ah No se murió Loco Buena Lo mató El Orchid Y hola Queda Ahora que hacemos Otro Smuxito Puede ser Para rotar Y matar De nuevo El Ay Hachapó la Haze Con razón Me agrada este juego Está bastante fácil Más que nada Porque los jugadores De acá Son muy malos La verdad Va a estar ahí Ok Zafo Voy Me cayó Ok Buena crono Ah O sea Intentar matarme A mi es la mejor opción Siempre Porque yo estoy Más armado Interesante Yo no creo que tiene Está sacando una Yasha Estuvo cerca Que puedo hacer Rotación Podría matar Abajo Ya que el Void Se gastó su crono Podría matarlo Bastante fácil Tiene mucha armadura Si Pero nuestro combo Es daño mágico Así que fácilmente Lo podríamos matar Con el daño extra Del Orchid No La Shadow Es para posicionarme Mejor Más que nada De repente Han puesto un War Acá Para ayudar A su Void Así que voy A tepear Bastante lejos De la visión Ya Lo más probable Es que se muestre Si se muestra Lo matamos Si no Complicado Vamos a permanecer Por acá Un ratito Esperando Ya Fue así Se ha metido Bastante A su jungla O al menos Es lo más probable Porque obviamente Tiene miedo Mi objetivo principal Es retrasar al Void Es lo más lógico Que ya Si no se muestra Obviamente voy a Puschar la línea No tengo TP Le aviso a mi team De que no tengo TP Lo más probable Que le caigan Al Jager No tiene ulti Me sube El ultimate Perfecto Farmeamos En zona de agresividad El Void Se está sacando Manta Que es un ítem Que le va a purgar La Orchid Que tengo Es muy buen ítem Le voy a dejar Estos creep Nomás Chiquitos Para que pierda tiempo Tengo TP Voy Llego Llego Me cae la ropa Ya está muerto Si Magnus Si Magnus Está en otra Siempre me saco Este ítem De velocidad De ataque Porque el Kuka Se caracteriza Por no tener Mucha velocidad De ataque Entonces tienes Que sacar Un ítem Que lo ayude Bueno La velocidad Para que tenga Un poco más De velocidad De ataque Acabo de esperar La siguiente Wey Lo podríamos matar Go Que asco Mala mía No calcule bien El tiempo El torrent Bueno estoy Como he dejado De jugar Un tiempito Como que ahí Estoy un poco Cagado con los Tiempos Wtf Ese creep De miércoles No me siguió Lo Corre Ya saca Orchid Y también El otro Huevón Ya tiene Orchid Uy Carajo Tengo que tener Un poco De cuidado Con la Ahí se me Lajeo el juego Me explotó Un rato Los FPS No sé Que pasó Ahí Ay dios Esa huevada Del Orchid Del Winter Va a ser Una Va a ser Bien jodido Porque baja Por porcentaje Su primera habilidad Por eso Me hace Mucho daño Gracias La verdad Que puede ser El huey Ya tiene Manta Ya Complicado Matarlo Ahora Muy bonito Abrazo Mira más Estadísticas Aguante Mágico Por el Por el Por el Medio Lo malo Lo malo es que Podríamos jugar Más agresivo Pero no tengo La BKB Regeneración De vida Daña El torrente Yo creo que Daña El torrente Va a ser mejor Acá Tiene Daga Interesante Se murió Se murió Va a ser Tp Es hora de conseguir El torre El torre El torre El torre Por acá Más agresivo Más agresivo Más agresivo Voy a poner La vida Para poder aguantar Si en caso Nos tire una Crono Yara Moría Debo venir Me va a tirar Crono Y estoy muerto Uy Yara Muy cerca Entonces Tienen Guard Justo acá Bueno La base Me va a curar Voy a volver Me sacaría Cuiras También Después de la BKB Me voy a ir por Cuiras Pero BKB Si lo voy a necesitar Porque Tienen mucho Mucho Joden Bastante Con su Winter Wyvern Eso se lo jode Bastante Power Tiene el mono El mono está en coma Está en nivel 11 Voy ya tiene Cronos Está sacando BKB Matamos al voy Vamos a armar En el triángulo Tiro el barco De una Nomás Por si el boy Quiere iniciar Si inicia Pues vamos a hacer Demasiado tanques ¿Lo hago Russian? Ahora sí Vamos a hacer Lo suficientemente Tanques como para aguantar ¿No? Porque el barco Te amortivo Mucho daño Ahora sí podemos Porque tenemos Totem Facilito Podemos hacer Russian Con el Totem Si podemos Acaba de tirar El arro Ya que lo aviente Nomás Lo esquivamos Le cae a Mecaus Yager Pero como no hay Santing Fácilmente podemos Hacer el Russian Que lo agarre El Jager No hay problema Uy mira Lo agarró el monito Ah no Era una ilusión Me ilusioné Le dejo farmer Al Jager Normal no hay problema Uy mira ese bueno Me preocupa Me preocupa bastante El boy Porque el boy Se está armando Aunque está yendo A lo lento ¿No? Obviamente No comparación de nosotros Porque nosotros Tenemos el Splash Del Matos No hay problema 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 Uy ahora Yara 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 Es el momono Uy ni cagando Me metí dentro La madre Lo malo Es que Yager Se fue a farmear Loco Uy Ok Esa fue Mala Pelea Ah Su madre Es también El Magno Se demora mucho En pisar Pero Es la desventaja Que nosotros Tenemos que Nuestro Jager Se pone a farmear Lo peor Es que Ni siquiera Es necesario Conseguir la torre De abajo Podemos conseguir Tanto la torre De medio Como la de abajo La verdad No hay problema Por eso Pero se fue Para la de abajo Y lo malo Es que Si el Jager No tenemos daño Con el ultimate Desperdiciamos mucho Ahora no creo Que lo maten Porque se subía El talento De velocidad De movimiento Para la furia de batalla Entonces corre Bastante rápido Acá obviamente Se va a sacar El Eul El Sandki Por el lazo de viento Aquí ya lo vi Todos están intentando Sacar ítems Que lo dispeleen De mi Orchid Porque la Orchid Es un buen ítem Lo malo es que Obviamente Los enemigos Van sacando ítems Que los ayudan A evitar morir Por la Orchid Ahora complicado Juego Ya no tiene crono Así que Podríamos pelear Fácilmente No tiene crono Peleamos Nosotros tenemos La de raro Hay que conseguir Estructuras A un medio O abajo No sé Abajo Donde quieran Pero hay que Conseguir estructuras Antes de que saquen Las BKB Porque el mono Ya se está sacando BKB Ahora estoy pensando En sacar Mi Basher Lo veo bastante Bueno La Basher Espero que no tenga Dober Acá Si lo logro Marcar Creo que ya está Muerto Orchid Gastó la manta Así que La Orchid Si o si Lo va a cagar Uyara Estoy bajo el efecto Del barco Así que Tanqueo bastante Daño Aunque el barco Ya se me acabó Tiene totem Si tiene totem Nos curamos Pionla Y seguimos Pushando Normal Aún no tiene Su Ebula Así que Se puede morir Bastante rápido Tendrá Aguante Aguante mágico Si Pero aguante físico No Perfecto Un golpe más Nadie lo rompió Pensaba que se le iba a llevar El diagra Arro Perfecto La tanqueó Nice Buena jugada Cabezón Ya por fin Uy ya hemos podido Haber hecho eso En el medio Pero por alguna razón El diagra estaba abajo De todas formas Abajo también funciona No estoy diciendo Que sea malo Ir abajo Yo tengo mi BKB Siguiente item Una Quiras Viene bastante bueno Sobre todo porque El boin solamente Está sacando daño físico Ok Cling Tiene inmortal Así que no hay problema Nos caía el barco Así que Tranquemos bastante Muerto Mata este huevo Shadowblade Yafu El cagán no tiene visión acá Ah ya me ha morido Ah justo tenían setes acá Ese magno es un tapiso Está ahí guardándoselo Vamos a ver que hace Tiene que ultiarle a alguien De todas formas en algún momento Va a tener que ultiar a alguien Ahí más o menos O sea porque el boi se murió Pero Creo que más o menos Tengo muteado el diagra Chucha fue Estamos ganando bastante fácil Porque tenemos héroes Para jugar a la decisión Pero ellos también Ellos también tienen Si no es que han perdido Sus líneas bastante hard La El El Sankir ha perdido Su línea arriba El mono también Y obviamente Por consiguiente Por lo general Siempre se pierde La línea del hard carry Entonces Porque lo he gankeado Lo he estado gankeando Entonces obviamente Se ha perdido su línea también Con lo cual Estamos en ventaja nosotros El jagger se está sacando MKB Está yendo muy lento Si él le da en power Para farmear No sé que carajo Pensaría ese Magno Es lo único que debe hacer Por ahora Darle en power A su jagger En diferencia de ítems Estamos bastante Diferente En diferencia de ítems Con el mono Estoy por un montón De network Por encima de él Y siguiente ítem Me va a sacar La cuira ¿Por qué la cuira? Porque es un muy buen ítem Para romper Y también para Para pelear Aparte le da armadura A todo mi equipo Perfecto Me dan power a mí Bloqueo este campo Si no me equivoco El magnus Si lo bloqueo Está sacando Vladimir Quiere ir con humo Perfecto Si vamos abajo Terminamos de romper ¿No? Yo puedo estar un poco Adelante Porque tengo La BKB Así que no me atrope Mucho Por eso Podría incluso Sacarme Bacher Hay gente que Por ejemplo Hay gente que le saca Bacher al Kunka Y funciona bastante bueno Pero a mí en lo particular No me gusta tanto La Bacher Prefiero sacarme Más ítems de pelea De este tipo De auras ¿No? Sobre todo para romper Porque como que No tenemos aún Mucho daño Para romper Barco Plin Le cayó el barco Perfecto No hay visión Lo malo Gracias Magnus Oye ¿Por qué le metes Seula? O Magnus Ya puede Causa Este Magnus Es un desgraciado ¿Y dónde está mi llagero? Se fue con un tepeo Se moría el Void Ahí Ese Magnus Le está cagando Magnus Magnus No gastes tu Eul El manito De esa forma El Eul es para ti Guárdatelo para ti No lo uses Porque nos cagas El Focus Lo está salvando Al Void Literalmente Lo salvaste Yo lo hubiese podido matar Que asco Este Magnus Si Llevate un DAS No tienes ahí Un slot Llevate un DAS Por favor Nadie puede llevar Un DAS Ya yo lo compro No te preocupes Yo lo compro Que feo Perder O al menos Creo que vamos a perder Esta partida Solamente por el hecho De que Para pelear Somos una cagada O no Nadie se organiza bien El huevón del Earspeed No lleva un DAS Teniendo una mirana Del equipo contrario El Grimstruck Tiene un montón De War y Sentry No los planta Antes de morirse Se muere Y no los usa Y a ver que hago ya Carrear esta partida Que puedo hacer El Jaguar tampoco Bueno ya tiene su MKB Vamos a ver si se logra armar Lo que me preocupa Es ese Void Porque el Void Es muy pero muy fuerte Creo que me voy a ir Por a Ganin mejor Creo que es mejor Sacarme a Ganin En esta partida Solamente por el hecho De que Mi equipo es muy malo Para pelear Entonces necesitamos Un impulso de pelea Lo que hace Magnus Es muy lacra No inicia nunca Tampoco mete No mete buenos RP Hasta ahora Entonces voy a necesitar Si o si La Ganin Para poder pelear bien Con el La Ganin Ya se puede hacer Algo mejor Daño O área de efecto De nuestra primera Obviamente Se van a adquirir Y hacer Rushing Ya tiene BKB Así que va a estar Más peligroso Aunque ya tiene BKB Mi Jagger Yo llevo el Dash Porque ya me he dado cuenta Que son muy mongolitos Mi equipo Si o si voy a necesitar El Dash Para poder pelear Quisiera sacarme La Quiras Que puede servir Pero no lo veo Tan útil ahorita Porque mi equipo No pelea bien Entonces La Ganin Me va a dar Impulso Para poder pelear Mejor Y lo más probable Es que el Jagger Se termine muriendo Sin tirar el ulti Ahora creo que le van a meter ulti A cada rato A él Jagger con Magnus Estamos a punto De perder A Interesante A veces A veces cuando Te equipo Es muy malo Peleando Porque no se organiza bien El Jagger Soluciona bastantes problemas De ese aspecto Voy a sacar Mi Jagger Si se te escucha Ahorita recién se te escucha Dejame terminar Dejame terminar mi Jagger No más Con el Jagger Ya peleamos Porque Nuestras peleas Son una cagada Porque no hay Ningún iniciador Y yo con el Jagger Ya tenemos Un poco de iniciación Me falta poco Voy a vender Voy a chapar Esta catapulta Y luego agarro Mi Mi Tengo mi Brazalete Tengo mi Adalio Con el Jagger Y vamos a poder Pelear un poquito mejor O al menos eso creo Porque ahora ya No vamos a necesitar Tanto iniciador Si ellos nos inician A nosotros Con los torrentes Nos vamos a proteger Bastante Aunque obviamente Ellos tienen BKB Pero lo hago Más que nada Por los otros seres No solamente por El Void O el Mono Que tiene BKB Sino por los otros seres Que joden bastante ¿Lo es Buk? Yo lo compro también No hay problema Si la gente No se quiere mover Tengo que comprarlo yo El Air Ya tiene Por fin Su Su Item Y cada No ocurre De mi ¿Está? Hay que forzar La BKB Del Void ¿O no? ¿O no? Tira el Barton Nomás Para asegurar El Kill Ya ¿Vaí Roja? ¿Vaí Roja? ¿Ve? Uy Tiene los Torrentes ¿Va? BKB BKB Y Zafo Ay 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 Me estoy muriendo TP Ay Dios mío ¿Es en serio Que tiene Orchid? No te creo Loco Hasta que Cuánto Ebulo Besito Causa El Jaguar No carrió nada No hizo nada Lástima Ay ya Nos quitaron El Roja El Jaguar No tiene daño Podría sacar Vice Vice es muy bueno En esta partida Sobre todo Para poder Hacer un Pick Off Creo que la Vice Viene bastante bien Acá Magnus Con Orbe De Loto Te odio Que podríamos Usar Para ganar Alabardo También lo veo Bueno Pero es que Tiene BKB Y lo más probable Es que ahorita Se va a sacar Su MKB Ya va a llegar Ya tiene Shadow De mejorada Es extraño Como Es extraño Como Solamente Por Meter mal Las habilidades Se pierde En los juegos Como esperar ¿No? Esperar Hasta último Momento Para poder Pelear Ese Jagger Creo que En una partida En la partida Anterior Me tocó Creo Y Dejó de jugar Pues Me dijo Que Dijo que No carregaba Nada Y ahora El huevón Está en la misma Situación Y si yo voy A carreglar La siguiente Partida Se murió El Void No hay detección No se hay Se curó Todo Sanfo Nomás Si Winter Wyvern Es un Héroe Muy Jodido Jeje Bueno No hay mucho Que se puede Hacer ¿No? De todas formas Se entiende Al menos Cómo Ganar La línea Y cómo Hacer impacto En el juego Y ahí depende Bastante De tu carry ¿No? Y todo eso Poder ganar Esto está Muy complicado No creo Que ya Que se pueda Ganar O sea Matamos al Void Sí Pero era Solamente El Immortal Le quitamos Mucho Ahora Le vamos a preguntar ¿No? Al carry O Jager No Que me carrería Así Igualito Así Aún así Jugando bien Malo Igual es No carreas Nada En el anterior Dota Te pones Emo Y ahora En este Dota Que te supuestamente Dices que carreas No carreas Absolutamente Nada Aún así Teniendo el espacio Del mundo Peola tu héroe Si mano Espacio Como miércoles Abajo Abajo Yo ganqué Un montón De veces Al Void Arriba El huevón También murió Un montón De veces Al Mono Y él Le saqué El miércoles Peleando Todo el dote Peleando Matiola Man Viejo ¿Por qué sacaste El Monke? Ya tienes suficiente Daño Con el Splash Del Magnus Si te ibas Por Basher Tenías más vida Y podías Bajar Sacabas A Visal Y probablemente Hubiera Cambiado El Dota Pero él dice Que sabe jugar Mano de carry Dota pasado También Se puso Emo Y dejó De jugar En el minuto Siete Y dice No carreras Nada Y ahora Con Magnus Con todo El potenciador Del mundo Tampoco Puede carrera El mongolito Dice Ahora He peleado Mucho He peleado Todo el dote Para eso Hablas Manito Jálalo Para atrás Magnus Nada Ni eso Puedes hacer Acá tenemos Sentries Y los jalados Bueno Vamos Tear De nuevo Sillador Porque Literalmente No me Se pone Se queja De todo el mundo Pero Acá A ver Vamos a ver Se activaron Las BKB Se llaga Ahorita Va a meter Crono Y AGG Bacán Jager Carreas Mucho Deberías De ser Carry Profesional Mucho Juegas Manito Tanto 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 que te Quejas Del dota Pasado Que te Pones AFK Ahora Dice Yo voy a Carrear Yo voy a Carrear Buena Carrea Manito Ahí está Otro más Gente Le dejo Su perfil Para que lo Reporten Yo no he acabado Esto Pero Este Bon Se merece Su Medicina Mano Ahí está Su ID Van acá Le dan click Al ID Amigo Y lo reportan Por favor Por terrorismo Así que eso es todo Gente Espero les haya gustado Y si no Pues es lo que De todas formas Ustedes se dieron cuenta De que la partida Se pudo haber ganado Solamente que De carry Y de offlaner Cuando te tocan Gente incompetente A veces se va a perder De todas formas Si juegas Y haces lo mejor Que tú puedas dar Al final Se van a poder ganar Las partidas O sea Por ejemplo En este caso Yo hubiese podido perder La línea del medio Pero no lo hice Y esas son cosas Que ustedes van ganando Extra Para que obviamente En el juego Puedan mejorar Como en este caso Que si ustedes Se enfrentaran con un mono Dirían Pucha ya perdí La línea con Kunka Porque el mono Tiene ventaja Pues ahora ya tienen Una forma De como ganarle A los héroes Que lo contraen Al mono Con agro control Y esas cositas Porque en gráficas Nosotros estábamos Primero siempre Pero empezaron Nosotros a pelear mal Y nos cagamos El yagra Empezó a Sacar huevadas No sacó su basher Mejorada Sacó más daño Si hubiese sacado Una basher Tiene razón Hubiese podido Basher a este huevón Y lo hubiésemos Matado a cada rato Pero por alguna razón Se fue por Monkey Así que nos cagó El juego Por eso Magnus También otro inútil No hizo nada No hizo nada Nunca metió Un buen ulti Nunca metió Un buen RP Y bueno Nos cagaron El Winter Wyvern Jugó bastante bueno Con su Orch Y sus ítem básicos Y bueno Grimstone Tampoco no sé Que hizo mucho En la partida Pero es así Cuando tienes Cuando tienes aliados Que no cumplen bien Su rol Se cagan los juegos Y este boss Me decía Pucha Yo puedo cargar La anterior nota Que jugué Yo jugué Phantom Assassin El huevón Se me desconectó Se me desconectó A mi la partida Y me demoré Como 3 o 4 minutos En reconectarme El huevón Despaució todas las veces Si Él lo despaució Y se quedó a FK Y dejó de jugar En la partida Dijo No que voy a jugar Y perdí Y me dijo Eres una caca No sabes carrear Me dice Y yo como Si me he desconectado No tengo forma De recuperarme Solamente farmeando Así que agarré Me compré una Battle Fury Y el huevón dejó de jugar Según él Que mi itemización Estaba mala Porque saqué La Battle Fury Minuto 16 Cuando había estado FK Por casi 3 o 4 minutos Por el simple hecho Que se me fue el internet Y se puso Emo Se puso a llorar Bla 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 Y no pudo hacer mucho Así que ya Perdimos Porque uno Él no quiso jugar Porque se puso Emo Se puso a quitarme Los scripts Y después Me dice Busca Busca Para que veas Como se carrea Busco Me lo encuentro Y ahora Ahí está tu carry Una basura Así que eso es todo gente Espero les haya gustado Recordad darle like Repórtenlo por favor Si pueden Todos que le caiga su report Y que le baneen la cuenta Solamente por Porque este buen Se cree la gran cagada Me dice que sube Una cagada Y tanta cosa Y cuando le toca el carrer No hace absolutamente nada Eso gente Y eso que tenía Un montón de espacio Porque al inicio Estábamos ganando Al inicio estábamos ganando Después se fue a la miércoles Porque empezamos a pelear mal Nada más por eso Eso es todo gente Nos vemos la próxima Chao chao Y ya estábamos a pelear mal